Ya no tienes cosa Otro de los temas del momento, quitazo Que por qué un hombre le pago mal Desadura y abusar Se cansó de ser buena Pero ese ya que a los usa Que por qué un hombre le pago mal No se le ve sentimental Dicen que por otro modo llorar Pero si le ponen la canción Que era una depresión con tu Llorando no comienza a llamar Pero la de vamos a Será por ti con loca de sol Viviendo que el caso fue de mar Que era que era que era que era que era Gracias por estar, gracias por el aguante, amigo Este es la música de DJ Pendex Esta es la música de DJ Pendex Tema del momento, pero otra versión, escuchá Esta es la música de DJ Pendex Yo perreo sola, dice Ahora lo pongo gordo Agarra el ataúd y baila, amiguito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la música de DJ Pendex Esta es la música de DJ Pendex Esta es la música de DJ Pendex Yo perreo sola, perreo sola, perreo sola Ok, ok, ay, 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 ay Que ningún baboso se le pegue La disco se aprende cuando ella llegue Y los amuelos tienen de hobby Y con la maquilla como night hobby Y tú la metes y la de la botella Los nani las quieren con ella Tienen más de veinte meses en toda la célula Te demora una incrédula Ella fue soltera, antes que esa cruz era de moda No creen amor, le llamo el joda El DJ y la fanny se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita ¡Muera, pa'í, muera! No se pone la yaquita Esta llamada está necesita Pero por ahora está solita Ella perreo sola Perreo sola Ella perreo sola La mejor música Todos los hits que más suenan Están aquí DJ Vendex Música online para vos Hoy voy a lo loco Quedemos conocer Me conocen ¿Dónde llego? ¿Puede ser loco? ¿Saben quién es Barbie? ¿Lo presentamos? ¿Es un millón? No me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta Pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta Pasar a la rica Después de las doce Salimos a buscar el party Ando con las tigres Te movemos a hacer party Alguien fue violento Que parecemos a party Tomando vino Y alguno fue normal La policía Te molesta Porque Ya se puso buena La fiesta Pero Si estamos llegando No me pueden adaptar Por eso, si va a estar Llámate que Yo no me complico ¿Cómo te explico? Ya a mí me gusta Pasar a la rica ¿Cómo te explico? Ne me complico Ya tue que comble No me aplico Como te explico? Ya a mí me gusta Pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complique Ya a mí me gusta Pasar a la rica O sea, entre las fiestas Que tenemos que pasar Ciudito los decenas La çünkü y otra ¿A mi mamá? Las nitas pidos más cumplidos por aquí Les invitan por allá ¿Cómo te explico? La botella yo y a mí no la pedí Sol a la casa y en todas las horitas Y saben cómo son para que me digan La mejor música Todos los hits que más suenan están aquí DJ Pendex Música online para todos Estamos hablando de no sé qué Y pedimos algo de beber A preparar un traguito, vamos, vamos Estamos bebiendo, qué sé yo Y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción Llegó la hora de bailar, la hora no está Llegó la hora de bailar, la hora no está Llegamos una hora Mezclando ron con Coca-Cola Llegamos una hora Rombando, bailando Nosotros vamos a volar Llegamos una hora Tomando estrellas en el cielo de su boca Llegamos una hora Quitando los tacones y andas sueltas Sin roca-cha Llegamos una hora Loca-cha Loca-cha Llegamos una hora Loca-cha Loca-cha Llegamos una hora Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola Llegamos una hora Tomando, bailando Bailando, gozando una bola Llegamos una hora Bocando estrellas en el cielo de su boca Llegamos una hora Con Alejandro Llegamos una hora 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 loca 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 sin ropa y así fue que yo soñé verte saludos a todos gracias por estar ahí el otro lado escuchando buena música bien sus temas los pasamos así por radio llevamos una hora la mejor música todos los hits que más suenan están aquí otro de los temas del momento suena por todos lados sube el volumen y bailalo en casa dale hoy es sábado de cuarentena estamos distanciados pero más unido que nunca la música nos une y dice la música la música todos los que más suenan están aquí la verdad la música no paramos compartido Compartir la publicación Así lo escuchan más gente Esta es la música de DJ Pembex Sigue, sigue Yo no sé de poesía Ni de filosofía Todo sé que tu vida Y yo la quiero en la mía ¿Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Tú tú, tú, tú Nadie como tú tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco Hoy tú te loco No hay nadie como tú tú Porque no hay nadie como tú tú No hay nadie como tú tú No hay nadie como tú tú Se me mueven los pies, dicen Fábio, bailalo Fábio, bailalo bailalo No hay nadie como tú Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental Sigue el volumen, prepara el anteo Escucha buena música Si te gusta bailar, dale Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor El cuanto buena crisis de hoy Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que sea fiel Y tampoco tu piel Me ve Cómo hacerte entender Otro colega que se suma al amigo Tomate, DJ, buen amigo En mi carro tú te ves mejor El cuanto buena crisis de hoy Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que sea fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado Como que estaba, olvidate, papá Subir el volumen, bailando Preparate un traguito No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Y cuando una crisis de hoy Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que sea fiel No lo dejes que te apague ¿Vale? Sigue, sigue, sigue Báilalo, báilalo, dice No lo dejes que sea fiel Hoy ayer estoy en el mar No me voy a hacer Y yo te voy a robar Y yo te cosita de mar Prende pa' despejar Yo lo que hago es la noche Es zapato de ricos Y si no me hay en mi viso Yo no te puedo dejar Con pala y vacía Y cuando me no puedo Te voy a hacer Y yo te voy a robar Y tú me miras Y yo no entendemos Y tú te lo que es un pecado Y yo te voy a robar Y yo te voy a robar Ya no te voy a robar 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 Y yo te voy a robar Y tú eres un pecado La mejor música Con pala y vacía Tú me voy a hacer Tú me enciertas Todas las quiero Oye Que tú eres y te digo Contigo, mi fantasía contigo, tú vas a los oídos que comienzas a calentar, tú me dices y nos vamos, que nosotros te esperamos, y los dos nos buscamos y las miradas no nos pueden negar. Es que te veía esa vea, la vida que te va a hacer vea, y mi amor ni me desea, que tú eras la baby que tanto crea, que te viste tan simpática, que te viste bastante exótica, que rápido te jade pa' acá, y nos amamos, me reímos, fumamos, bailamos toda la noche y entonces terminamos. Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama, pero tú mismo quítica, y te viste tan simpática, que te viste tan exótica, que rápido te jade pa' acá, y mi amor ni me desea, y mi fantasía contigo, tú vas a los oídos que comienzas a calentar, tú me dices y nos vamos, que nosotros te veneramos, y los dos nos buscamos y las miradas no nos pueden negar. Esta es la música de DJ Pembex. Tengo la mirada, un foco en lo oscuro, eso es lo que ves, ve, no preguntes nada, tú ya sabes yo lo que vamos a hacer, y ahora que ya estamos a suerte. Esta es la música de DJ Pembex. Tengo el chino, la frutilla, el agua sonica, la hotelera, grande, amigo. Repárate un traguito, ahí, mandale, tranca, like. Esta es la música de DJ Pembex. Cuando tú me dices, en mi cabeza, donde me m hindues, en tus labios. Por ejemplo, si te digo que me baila para tu 2020, usted y un tocón, como en la estación, bailando a reggaeté, tengo un coche de terror. En la nena es pocha, en la receta, como mucho brillo en la discoteca. Con su lado, porque estaba cerca, vamos a disfrutar momentos que vamos. Esta es la música de DJ Pérez Bueno, cantenlo, cantenlo, cuidado Móvelos, móvelos Bota la mano pa' arriba Buevelo con el flow en el aire Buevelo, pa' que todo el mundo vacila Buevelo, buevelo para Rompemos la fiesta Buevelo pa' la bandera Buevelo, bueve, señor oficial Buevelo, pa' que me voy a jungar Una, dos, no te ha ido En la discoteca hay una bocadilla Y después de que tú tienes reina de tu alma Baco a la nena de mi caramba Buevelo, 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 buevelo Buevelo, 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 buevelo Buevelo, 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 buevelo Buevelo, buevelo, buevelo Buevelo, buevelo, buevelo DJ Pérez Suénalo, pégalo, ya tapajo Vámonos, el flow no le va Que derrima, suena como dos Suénalo, pégalo, ya tapajo Vámonos, no le va a ir más Buevelo, buevelo, buevelo Y después de que no muerda Buevelo, buevelo, buevelo Rompemos la cueta Buevelo, buevelo, buevelo Buevelo, buevelo, buevelo Disculpe, señor oficial Buevelo, buevelo, buevelo Buevelo, buevelo Buevelo, buevelo La mejor música Todos los clips que más suenan están aquí DJ Pentex Música Muévelo 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 Bueno, escuchá, este tema que va a sonar ahora, presta atención, escuchá y hace caso Una vez en tu vida Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate En tu puta casa En tu puta casa En tu puta casa Mami que tú quieres Quédate en tu casa, no salgas, quédate en tu casa Quédate 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 Dale puro, puro, puro Quédate Que te quedes en tu casa Quédate en casa Quédate en casa, el amigo Leo, ¿cómo está Leo? ¿todo bien? Casa, 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 te quedes en tu casa DJ Luciano Antilero Es como todo lo que va a cambiar Esta es la música de DJ Pendex Ya son más de las dos Y sigo en otro recuerdo Entre más somos más, me acuerdo entre los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú estés de malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar Y también, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estás de aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que no fallaré Hola, Patricio Lo dije ¿Te ibas a ser mi soco? Yo no sé Y soy por mi no me lloraré No me lloraré Bailaré Por eso te me puedo vivir Y me sé mis ojos Y yo no sé Y soy por mi no me lloraré ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ponemos Leo Vamos a las palmitas Sábado la TR de cuarentena en casita ¿Cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor de alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Que quería estar conmigo como ayer Y yo me senté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Diciendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo en el sol Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me senté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor Que nuevo empezó Eso no para Sigue, 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 sigue Vamos arriba Esta es la música de DJ Pende Hey Hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!